familia familia como están miren quién estamos por aquí con la señorita ya allí cervantes esta vez ya le dije su nombre como es para que yo pensé en la y bueno ahora tenemos ya lista y ayunza en fin tenemos tenemos cada vez nuevos nombres es una que estuvimos en el festival del sabor bajero que su función y talla y nos han invitado a un evento 7 de diciembre día las velitas en la ciudad de barranquilla que se hace en una calle que se llama chambacú en el barrio abajo yo no sabía que había una calle que se llamaba chambacú y esto es algo que nos dijo el señor que nos invitó esto puede ser cierto o no no lo sé allá les confirmaré la información el festival gastronómico se llama chamba culera y se hace el 7 de diciembre en horas de la mañana íbamos ya nosotros con tremendo con tremenda hambre que tenemos y vamos a conocer el evento porque nos dijeron y tienen que venir el 7 de diciembre y de veritas en la mañana es de barrio tal no sé qué iba a haber comido a ver todo para allá entonces quédense porque esto va a estar muy interesante primera vez que va a estar en este evento y ya sabemos que es el 7 de diciembre yo solamente quiere decir que es el 7 de diciembre y gente les cuento que ya estamos por aquí esto está sobre toda la carrera que ya les voy a dar esa dirección exacta es la carrera 53 es lo que estuvieron acá en el mojón citó como le hicimos nosotros a ganancia de barranquilla a los potes y pero la cara y así a los potes que tienen como un sitio carrera 53 entre calles 43 y 44 es una prueba piloto quiero que sepan eso de hecho es como una cruz es como una cruz del barrio abajo y se ponen en las diferentes las diferentes cuadras sin embargo esta es como la cuadra principal y esto es una prueba piloto es la primera versión de este este festival se llama chamba culera prende la vela o prende tu vela y va desde el mediodía hasta que señores el cuerpo aguante van a ver dos picos esto va a estar súper prendido todo el mundo colocando sus farolitos todo el mundo haciendo todo lo propio un 7 de diciembre la verdad esto pinta muy genial y que bacano poder saber que es la primera versión y de entrada yo ya voy a poder documentar seguramente en próximos años va a ser mucho mejor pero esto ya va a quedar como institucionalizado 7 de diciembre en barrio abajo chamba culera prende la vela un festival gastronómico y bueno gente ahora sí que comience la comida bueno les cuento que vamos a arrancar por este puesto miren que esta es una cuadra justo antes a la izquierda es que está lo que les estaba mostrando pero vamos a arrancar por aquí tienen de todo tienen patacón de lleno verde yuca bofe y acabamos de pedir una porción de arroz cubano miren esa belleza tiene hasta bloques de queso bollo arvejas maíz tiene absolutamente de todo y se lo hará ser bien bien bueno señores por aquí ya me están miren 18 mil pesos de plato acompañado con pan y aguacate ya tenemos también una chichita decoroso bien bien bacana oigan esto lo que les digo estoy en un andén sentado un jugo de corozo un arroz cubano chorizo pollo cerdo queso arvejas tiene todo muy buen sabor bien doradito o sea bien bien brillantico bien bajando esto es juntarse de cultura divertirse esto es vivir lo que realmente el sabor costeño el sabor barranquillero y que mejor que en un barrio tan emblemático e icónico como lo es el barrio abajo y así arrancamos prepárate muela pica que lo que te viene es panela que rico pero más y le tiene corozo o dios mío señor espectáculo y por ejemplo también unos chuletones bien bacano creo que ahora vamos a comprar y carnero bichuso y no de todo demasiado en fin vamos a comer mucho y miren a mi carnerito carnerito guisado tengo esta la porción de carnero 18 con ensalada y yuca bueno sigamos con la comida vamos a comer aquí cuando aquí nos van a servir señores un carnerito guisado con yuca y me gusta mucho carneros y repan sos y aquí tienen que venir el sol está pero papá vea poderoso poderos que a usted como le gusta el carnero pero en frito lo prefieren guisado está guisado con panela con la que tiene un fundito dulcecito deliciosos bien interesante recuento me dicen que así es como estirpe en las fincas pero yo insisto que le falta un pocotón de arroz esto con un arrocito bien bacano blanco con el video con el guisito delicioso oigan excelente sabor señores por aquí encontramos una tremenda papota gigante miren esa locura que genial que vale la papa 8 mil pesos cuesta pero es un papón compadre de que viene relleno tiene queso tiene huevo pollo chorizo hasta mentira carroncito bueno si vamos vamos por una voy pa'lante voy pa'lante vamos con una papa te vas a comer la papa ay no mira mira como está apretado botónico no me puede volver a pasar la falda está que se le explota va a pasar como en aquella ocasión que se te voló el botoncito me acuerdo el sonido y todo casi mata a alguien mene señores observen miren esta bestialidad que tremenda papa 8 mil pesos y viene rellena de absolutamente todo miren osea miren mi cabeza y miren la papa es gigantesca miren eso wow que brutal no es gigante vamos a probarlo vamos a probar hey gente miren la acabo de abrir y observen esto un huevo carne pollo que tremenda papota guau está volviendo costumbre esta papa es gigantesca aquí excelente sabor les cuento pero full ay también tiene queso tengo una pregunta ustedes podrían comerse esta papa ustedes solos osea miren observenla todavía no he tocado el huevo el queso la carne y el pollo es bastante papa más que el relleno pero no está mal de relleno creo que puede tener más pero no está mal y miren esta parte que es crocantica que esto es bien bacán la pregunta es ¿te la podrías comer tú solo? y si es así ¿cuántas se podrías comer? papón señores ya con esa papa ya ya yo comienzo a ya es que ya ya llevamos arroz llevamos el carnero la papota y los jugos que hemos tomado osea ya 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 no quiere ya no puede más ya no puede más ey por acá venden como morcilla por allá estaba habiendo mojarra mejor dicho es que hay mucha variedad por acá al parecer tienen un sancocho uy miren mierda que espectáculo vale que bacano ey gente miren por aquí tenemos este otro stand patacón 18 mil pesos y miren vienen hojas de bijao y es como un montadito pero con base de patacón y hasta luego como un pico de gallo le veo como chicharroncito pollo guacamole de todo y hay presentaciones obviamente mucho más grandes y ahí está el precio que rico el patacón hay que cantar chicharrón el guacamole bello interesante lo cuesta acá nos monta este patacón quita arroz con clavito ay esto si para que baje está aquí atrancado está aquí y por aquí ahora un sancocho de mondongo y lo bueno cuando es que está servido en totuma como debe ser mire esa vaina que espectáculo huele a delicioso huele bello papa no eso si busco el sector de hamacas después de eso una dormida bien bella hasta el farolito papa joda se ve bonito bueno les cuento que ya allí si le está pegando ella es súper sopera así que le está dando yo probé igual lo probé para 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 el grill que estamos también haciendo contenido acá pero y de mondongo o sea yo le vi la cara ya y yo dije esto es para ella esto es para ella ella ama mucho este sancocho y la cabeza un pocotón de cilantro que le echaste ya allí ya todo le quiero este cilantro uuuh uy pero le cuento que eso se ve uy amigos oigame esto se ve espectacular mira eso no 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 joda que que vaina más provocadora cuadro cuando que hay cuando uno le sale lo más es toda la sopita esta sopita estamos hablando de eso que 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 está encarnizada cuadro de ahí tú me compartes un poquito ya allí ay que tiernecita como seguro un bebé y bueno familia tuvimos que durar como media hora sentados ahí para poder levantarnos porque joda la verdad que fuerte que fuerte muchísima comida quedamos muy muy llenos pero 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 todo chévere no? delicioso que bacán yo creo que este festival con el pasártelo del tiempo va a ir tomando mucho más fuerza se va a ir consolidando por lo menos con este video ya mucha más gente va a conocer y va a saber que chamba culera prende tu vela se realiza los 7 de diciembre en la carrera 53 entre calles 45 44 y 43 en Barrio Bajo no solamente sino que van a querer extender hasta otros días me comentaron que en varias fechas de diciembre iban a estar que para carnavales también iban a poner ah bueno miren que interesante esa información bueno ahora si esto ha sido todo hasta el día de hoy no olviden suscribirse al canal y compartir este video con todos pero con todos sus amigos no siendo más los quiero mucho les mando un abrazo y como siempre nos vemos en la próxima chao chao